Un deporte que busca consolidarse en Colombia es el padel, una disciplina que tendrá su primer gran evento este año en el país. Nuestro compañero Manuel Barriga nos cuenta de qué se trata. Adelante Manuel, lo escuchamos, cordial saludo. Así es, Gerson y Televidente, se trata de un deporte que combina las características del tenis y el squash. Desde el sector privado se anunció que contará con la participación de tenistas nacionales e internacionales. Además se habló del momento que vive el padel en el mundo y por qué es la ocasión ideal para su llegada al país. Más detalles en el siguiente informe. Llegó oficialmente el padel al país con la Colombia Padel Cup. Este deporte que cada año genera millones de adeptos tiene su primer gran evento en Bogotá. Se dio a conocer en el complejo deportivo Locos por el Padel que esta disciplina tendrá una exhibición profesional en la capital. El torneo se celebrará del 7 al 9 de junio en el Country Club. Es un deporte que se adapta perfecto, que pueden jugar los niños, pueden jugar las mujeres, se puede jugar mixto perfectamente. Creo que es la principal característica del deporte. El torneo contará con la participación de estrellas de la talla de Juan Sebastián Cabal, Robert Farah y Alejandro Falla como figuras principales. Además estarán presentes padelistas internacionales como el brasileño Lucas Bergamini y el argentino Ramiro Moyano en la rama masculina. Colombia tiene un comportamiento de crecimiento de la industria muy importante. La gente cada vez juega más, cada vez practica más, cada vez hay más canchas, cada vez hay más afición. Entonces el mercado ya está vibrando con el deporte y lo que nosotros estábamos esperando era el momento justo para aprovecharlo y traer padel profesional. Que la gente como afición pueda vivir un espectáculo deportivo de primera como se hace en muchísimos países del mundo. Colombia ya cuenta con deportistas en la élite de este deporte. Este es el caso de Laura de Cisniegas, quien fue la primera jugadora en la historia del país en competir en el circuito de padel más importante del mundo. Y en representación internacional contará con las españolas Lucía Sainz y Mappy Sánchez.